¿Es Mercedes ahora el rival más cercano de Red Bull en la Fórmula 1? Usamos el término rival a la ligera, dado que Max Verstappen puede elegir por cuánto quiere ganar en este momento, pero aunque hay pocas señales de que Red Bull vaya a ser presionado a corto plazo, la batalla por ser el mejor del resto está cambiando constantemente. Es una lucha apretada, así que, ¿quién tiene la sartén por el mango ahora mismo? Los argumentos a favor de Mercedes resultaron bastante convincentes en el Gran Premio de España. Lewis Hamilton y George Russell se deshicieron cómodamente de cualquier amenaza de Ferrari y Aston Martin para reclamar los dos puestos del podio detrás del dominante ganador Max Verstappen, y Russell lo consiguió a pesar de salir duodécimo en la parrilla con el jefe de Aston Martin Mike Crack diciendo que Russell nos ha pasado por encima. Entonces, ¿es esto una señal de que las importantes actualizaciones realizadas en el W14 que hemos cubierto previamente en profundidad en nuestro canal ya están marcando la diferencia? Está claro que los cambios están funcionando, pero sería un error asumir que han marcado una diferencia transformadora en el primer circuito convencional en el que Mercedes ha podido rodar con este paquete. Gran parte del formidable ritmo de carrera de Mercedes en comparación con Ferrari y Aston Martin se debió a las exigencias específicas de la pista de Barcelona, un trazado en el que incluso el problemático W13 del año pasado se mostró bastante bien. Este año, el rendimiento relativo en carrera de cualquier coche que no fuera un Red Bull se debió en gran medida a la duración de los neumáticos. El Mercedes cuida bien sus neumáticos, el Ferrari ni siquiera conoce el significado de gestión de neumáticos y el Aston Martin tuvo un fin de semana confuso, que cubriremos con más detalle más adelante. El Mercedes también rinde mejor con temperaturas más frescas y las condiciones nubladas del fin de semana pasado en Barcelona permitieron al equipo sacar partido de sus puntos fuertes. Sacrificaron un poco de rendimiento en una sola vuelta al añadir más alerón a sus coches, pero esa carga aerodinámica extra le ayudó a cuidar sus neumáticos de forma excelente durante la carrera. Todo esto no quita mérito a los progresos de Mercedes. En estos momentos está aprendiendo a un ritmo vertiginoso sobre la nueva especificación de su coche y habrá sacado mucho más provecho de rodar con él en Barcelona que en Mónaco. Independientemente de la presión a la que se ven sometidos los neumáticos en este circuito, que es aún mayor ahora que la complicada chicane del final de la vuelta ha pasado a la historia, siempre ha sido una de las pruebas más reales de lo que puede hacer un coche, así que Mercedes tiene muchas razones para ser optimista. No se acercó a Red Bull, pero nadie lo está haciendo ahora mismo, y aunque Verstappen podría haber ganado por el doble o el triple de margen en España, da la sensación de que Mercedes al menos ha recuperado un par de décimas sobre la enorme ventaja de Red Bull. Tenemos que ver el W14 en una gama más amplia de circuitos para ver si Mercedes ha dado un verdadero paso adelante o si Barcelona era una pista que jugaba con sus puntos fuertes y los puntos débiles de sus principales competidores. Pero si esta es una señal de que Mercedes está progresando de verdad, aumentará la presión sobre Ferrari y Aston Martin. Aston Martin se fue de España sin ninguna respuesta obvia a por qué tuvo su fin de semana más decepcionante de la temporada. El hecho de que terminar solo sexto y séptimo parezca un mal resultado es un testimonio de lo mucho que ha progresado el equipo desde el año pasado, pero con Mercedes y Ferrari haciendo cambios significativos en sus coches es una señal de que la primera racha de podios de Fernando Alonso fue ayudada por la forma menos óptima de sus rivales y podría Aston Martin ser arrastrado a la parte posterior del grupo perseguidor como el cuarto equipo más rápido. De acuerdo al enviado especial de The Race a los grandes premios Ed Straw, Barcelona fue sin duda el fin de semana más flojo de la temporada para Aston Martin, a pesar de lo cual, Fernando Alonso podría haber sido segundo en la parrilla si no fuera por el daño en el piso de su Aston Martin en la Q1. Pero en realidad, un error en la curva 10 en su última vuelta de la Q3 fue lo que lo dejó apenas con el séptimo mejor tiempo en la clasificación. Sin embargo, aunque hubiera salido segundo, no tenía ninguna posibilidad de batir a los Mercedes según cree Ed. El Mercedes trabajaba muy bien con los neumáticos, pero el Aston Martin no, así que no tenía ritmo de carrera, sobre todo con los neumáticos blandos. La carrera de Alonso consistió en mantenerse alejado de los pilotos de la zona media y abrirse camino hacia adelante. Podría haber batido a Lance Stroll, era fundamentalmente más rápido que el canadiense, pero pragmáticamente se quedó atrás porque Sainz estaba fuera de alcance. Con una mejor posición de salida, tal vez la batalla con Sainz habría sido mucho más interesante. Tienen ambiciosos planes de mejora, quieren incorporar más y más piezas al coche para ayudar a mantener su posición, así que saben que tienen que trabajar duro y seguro veremos muchos más podios de un equipo Aston Martin que sigue siendo muy fuerte. Tienen motivos para preocuparse, pero no para entrar en pánico. Saben que Mercedes es un rival duro y que pueden batir de nuevo a Ferrari. Según Ed, no todo es pesimismo para Aston Martin. El jefe del equipo Mike Crack dijo que la primera parte de la carrera con neumáticos blandos fue realmente desconcertante y aceptó que el déficit de Aston Martin durante la parte inicial del Gran Premio fue bastante sustancial. Coincidió con la valoración de Ed de que, aunque Alonso hubiera salido por delante de los pilotos de Mercedes, no se habría quedado allí. Crack estimó que Mercedes fue más de medio segundo por vuelta más rápido en la primera parte de la carrera, e incluso si el Aston Martin parecía mejor en los neumáticos más duros más tarde en la carrera, para entonces la historia de su tarde estaba marcada. Cuando se sugirió que las actualizaciones de Mercedes podrían explicar el cambio de rendimiento, Crack no estuvo de acuerdo y dijo que el análisis inicial de su equipo no reflejaba esa teoría. Alonso fue menos positivo sobre la velocidad del coche al final de la carrera, diciendo que sentía que Aston Martin simplemente era lento el domingo, independientemente del neumático que llevara. Este parecía el primer fin de semana en el que las cosas no iban según lo previsto para Aston Martin. Alonso dijo que la pista no parecía adaptarse al coche y el equipo se sorprendió al acabar necesitando una puesta a punto completamente diferente a la que esperaba antes del fin de semana. En otras ocasiones este año, Alonso dijo que el equipo siempre estaba contento con su coche desde el viernes por la mañana, pero que necesitó más trabajo en España. Algo en lo que estamos de acuerdo con Alonso es en su predicción de que la batalla por detrás de Red Bull seguirá oscilando de carrera a carrera. Y mientras Mercedes y Ferrari han lanzado grandes actualizaciones en sus coches en las dos últimas carreras, Aston Martin tiene novedades para el próximo Gran Premio de Canadá, una carrera para la que Alonso es muy optimista. Aunque Carlos Sainz batió a los Aston Martin en España, la sensación era que si Alonso hubiera tenido una sesión de clasificación más limpia y hubiera salido más cerca de la punta, habría podido batir al único Ferrari que tuvo un fin de semana relevante. Ya hemos analizado en profundidad los problemas de Ferrari en otro video, pero según Scott Michelman, quien estuvo en Barcelona para The Race, Ferrari parecía que iba a ser la mayor amenaza para Red Bull esta temporada, especialmente cuando empezó el año con un coche igual de rápido en clasificación. El problema es que aunque esa tendencia ha continuado, el coche sigue siendo irremediablemente inconsistente en las carreras. No es solo de circuito a circuito, sino dentro de un mismo fin de semana de carrera y dentro de una misma carrera, de una tanda a otra. Lo vimos en el Gran Premio de España, donde Charles Leclerc y Carlos Sainz no sabían cómo explicar por qué el coche iba bien al principio a mitad de carrera, pero mal al final o viceversa, y a veces ocurre con el mismo juego de neumáticos. Así que con Ferrari, el problema no es tanto entender dónde están sus puntos fuertes, dónde están los puntos fuertes de Red Bull y cómo adoptarlos, pues en este momento, el mayor problema para Ferrari es no entender realmente su debilidad y cómo abordarla. Y ese es un problema grave porque impide a Ferrari sacar provecho de su potencial, que es la razón por la que probablemente es el segundo coche más rápido de la Fórmula 1 a una sola vuelta, pero las carreras no se ganan o se pierden en una sola vuelta, sino a lo largo de un Gran Premio. El problema de esta nueva dirección de desarrollo de Ferrari, en la que podría haber un gran potencial que tal vez los lleve a una posición para luchar contra Red Bull en un domingo más adelante este año o en 2024, es que no parece particularmente convincente en este momento. Ferrari tiene mucho trabajo por hacer y lo más preocupante es que su coche, fuertemente actualizado, mostró exactamente el mismo patrón de fin de semana que ya hemos visto este año, rápido en clasificación y retrocediendo en la carrera. El veredicto del jefe del equipo Fred Basseur sobre el fin de semana fue especialmente pesimista, pero Barcelona exageró las debilidades de Ferrari, sobre todo en la duración de los neumáticos, así que no estará fuera de juego en todos los circuitos. Si Mercedes sigue mejorando con su coche actualizado y Aston Martin puede demostrar que lo del fin de semana pasado fue solo un parpadeo, entonces Ferrari parece el equipo con más trabajo por hacer en la batalla por ser el mejor del resto por detrás de Red Bull.